¿Quién te dice? ¿Quién te dice, Mareñita? ¿Quién le dijo a usted, Mareñita, que así es? Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Hola, Laura, ¿cómo estás? No hay éxito posible sin que detrás exista una pasión por lo que se hace. Definitivamente, Laura. Laura, no lo puedo creer. No existe un éxito sin que detrás haya una pasión. Eso es definitivo, es así y está comprobado científicamente. No existe un momento. ¿Por qué? Así es, así es. Definitivamente, indiscutiblemente, esto es todo un proceso. Hoy estamos en el día número 37. Muchachas, ¿ustedes han pensado qué tema quieren trabajar en el próximo reto? Porque yo pregunto, según lo que hemos estado hablando y como hemos estado trabajando, yo les hago una pregunta. ¿Quieren seguir el próximo reto? Me dicen, sí, quiero seguir el próximo reto. O me dicen, no, no queremos. Entonces, y me gustaría también, porque hoy ya es el día número 37, y me gustaría también que me dijeran qué tema tratamos específicamente que esté relacionado con reprogramar el ADN cuántico. O sea, lo que sí quiero es continuar con el tema de reprogramación cuántica. O sea, denme un segundito que ya, este, usted ya cumplió su objetivo. Denme un segundo. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Bueno, ayúdenme a compartir el video. Bueno, la pregunta que les estaba haciendo es, hoy es el día número 37 del reto de 45 días con María Inelda. En 45 días se forman redes neuronales. Por eso es que lo estamos haciendo en 45 días, porque es como nuestro cerebro forma redes neuronales. Y nosotros lo que queremos es tener un estilo de vida. Así como que yo me lavo los dientes de manera automática, yo camino de manera automática, yo hablo de manera automática, yo tengo hábitos que son automáticos y que no tengo que entrenarme ni tengo que hacer retos. Entonces, a ver. Voy a respirar profundo. Déjenme, traigo agua y voy a respirar profundo y voy a trabajar con calma, María Inelda, con calma. Y eso que me levanté a las 5 de la mañana, ¿cómo será levantándome a las 11 de la mañana? No, horrible, horrible. ¿Cómo será levantándome a las 5 de la mañana? No, horrible. Horrible, bueno. Yo, mi amor. Bueno, entonces, es que... No hay éxito sin que detrás exista la pasión por lo que se hace. Hola, Alicia. Ahora sí, ya es que como estaba en el celular y entraba a la casa, se cambiaba la red, el Wi-Fi se cambiaba y por eso se cancelaba el video. Pero ya estamos bien y ya estamos en este proceso. Entonces, hoy es el día número 37. Me gustaría, porque yo quiero saber quiénes van a continuar en el reto. Me dicen quiénes van a continuar en el reto y le vamos a poner un título al siguiente reto, teniendo en cuenta que estamos trabajando la reprogramación del ADN cuántico. ¿Qué temas pueden ser para el siguiente reto? Exactamente, esa es la pregunta. Nosotros tenemos, digamos, hemos trabajado varios temas dentro de este reto de 45 días, pero, no sé, ustedes me proponen, porque a veces yo pienso que puedo necesitar una cosa y resulta que ustedes sienten que necesitan ayuda en otra cosa. Entonces, lo que hace que estamos trabajando. ¿Cuál es el tema que ustedes piensan que debemos de trabajar más, con más detalle, para reprogramar el ADN cuántico? A ver, propónganme, o si no, yo les voy a leer los temas de las últimas semanas y me dicen de ese tema, de las últimas semanas, cuál quieren que profundicemos más. ¿Les parece? Mira, por ejemplo. La atención, influencia sobre la energía. Esa fue una cosa que vimos. Mi mayor intención, mi mayor meta, propósito, finalidad, es aclarar la conciencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo que yo tengo realmente con este reto? Entonces, vamos, yo creo que hoy no hay éxito posible sin que detrás exista una pasión. Entonces, para que este evento que estamos haciendo todos los días tenga éxito, tiene que haber una pasión detrás de cada una de nosotras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál sería tu propósito en los próximos 45 días? Y voy a empezar a hacerles las preguntas. ¿Listo? Y ustedes me van contestando. ¿Qué les parece? Voy a por aquí. Ok. Vamos a hacer eso. Entonces, Tony, Tony, cuidadito me muerde. Voy a poner los pies. No, denme un segundito que es que Tony está aquí metido y de pronto me muerde. Ok. Mejor subo los pies. Ok. Entonces, vamos a ir trabajando. ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto de 45 días? ¿Qué es el reto de 45 días? A ver, Laura, ¿qué es el reto de 45 días? Para que nosotros estamos haciendo un reto. Siempre que nosotros vamos a hacer algo, es importante que preguntemos qué es. ¿Qué es? O sea, es una pregunta que siempre nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que vas a hacer en los próximos 45 días? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es? Entonces, yo, en mi caso, ¿qué es lo que yo quiero en los próximos 45 días? Yo quiero, el propósito de estos 45 días es reprogramar mi ADN. Ok. Y en los próximos 45 días, ¿usted qué quiere, María Inelda? Bueno, pues, yo quiero continuar con la reprogramación del ADN, pero con un tema específico. Entonces, ¿cuál quieres o cuál es ese tema que quieres? Bueno, pues, yo veo que, primero, quiero saber qué es el reto. ¿Para qué yo hago el reto? Primero, ¿qué es? El reto es, entonces, el reto, el reto es un programa online para, que es un programa online diariamente de una hora, de una hora, donde aprendo a tener disciplina. Para mí, esto es disciplina. ¿Usted qué cree, Laura, que es para usted? Para usted, Alicia, ¿qué cree usted que es este reto de 45 días? Para Ana María, ¿usted qué cree que es este reto? Para Luisa, ¿usted qué cree que es esto? Para mí, el reto de 45 días, ¿qué es? Es un programa online de una hora que me hace, que me hace tener puntualidad. Porque es que es a las 11 y 11. Para mí, es un programa que me hace ser organizada con el tiempo. Para mí, ¿qué es el reto de 45 días? Para mí, el reto de 45 días es un programa que me hace crear nuevos circuitos neuronales. Que me hace crear nuevos circuitos neuronales. Para mí, ¿qué es? Total, es reprogramar nuestra disciplina y enfoque. Exactamente, Luz. Porque es que, ¿cuál es el problema de nosotras? Y hablo de nosotras porque yo también lo tengo. Y porque si no fuera así, entonces yo estaría en otro lado. Entonces, no puedo hablar. El burro, un burro hablando de orejas. Entonces, para mí es hacer un hábito. Exacto. Es hacer un hábito. Exactamente, Alicia. Es hacer un hábito. ¿Qué más? A ver, cuéntenme. Vayan escribiendo y vamos hablando una conversación. Ana María, hola, ¿cómo estás? Lau, ¿qué temas pueden ser para el siguiente reto? Bueno, yo propongo, pero es una propuesta. No quiero decir que sea lo que es, sino que me gustaría continuar con reprogramar tu ADN cuántico. Porque estábamos hablando ayer que el ADN cuántico se demora 100 años. O sea, para que mis tataranietos tengan en la sangre esa berraquera, esa disciplina, esa voluntad se demora 100 años. Entonces, afán no tenemos. Parto yo de ahí. Pero cada una de ustedes tiene un concepto y yo lo respeto también y por eso estamos aquí conversando. Entonces, entiendo que la disciplina que nosotras nos estamos queriendo involucrar es un para el resto de la vida. Es un estilo de vida. Hasta que nos muramos y para mí es un estilo de vida. Entonces, vamos a ir por partes. Bueno, yo voy a ir escribiendo. ¿Quién me sirve de secretaria? ¿Quién me sirve de ayudante? ¿Quién me ayuda a escribir? Y si no, yo escribo. Este es el autosuficiente de María Inelda. Sí, el autosuficiente de María Inelda. Ella pregunta que quién le sirve de secretaria y ella misma dice que ella misma. Ese es un defecto mío. Se vale que me reconozca con los defectos. Ok. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Ah, los temas. Títulos del tema. Títulos del siguiente reto. ¿Y quiénes continúan? Ok, entonces. ¡Ana María! ¡I love you! ¡Ay, tan hermosa! ¡Luz! ¡Bravo! Ok, entonces, Ana María. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Luz, no estás en el grupo de WhatsApp. ¿Me puedes mandar un mensaje al grupo de WhatsApp para que entres y pongas tus imágenes? Aquí te voy a poner mi WhatsApp. Laura ya está. Alicia también. En fin, bueno. Para mí es hacer un hábito total. Reprogramar nuestra disciplina. Ok. Ah, ya me escribieron. Por aquí Ana María me escribió y me dice, para mí es entrenar mi voluntad y es fitness para mi cerebro. Me encanta esa palabra de fitness. ¿Sabes, Ana María, que me gusta mucho esa palabra de fitness? Yo estaba pensando, Brian Fitness, gimnasia mental. Ahí te mandé el WhatsApp. Me mandas un mensaje, me colocas, yo soy Luz López y quiero entrar al grupo. Ok. Ana María, entonces, ¿qué quieres que trabajemos? A ver. Paco de Cacho Jérez, ¿qué canal es? Paco, el canal es el que estamos, nos estamos viendo, es todos los días un programa online y es a las 11 y 11 en punto, excepto cuando María Imelda le pasa algo extraordinario, pero de 45 días, digamos que lo que hace que estoy haciendo el evento, a veces no he fallado ni un día y otras veces he fallado un día, pero casi siempre lo hago porque yo me di cuenta que el reto es una herramienta que me sirve para mi disciplina y me he dado cuenta que de nada vale la inteligencia, yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy linda, yo puedo ser muy bella, pero si no tengo voluntad, no vamos a ningún lado. Entonces me he dado cuenta, hablando de eso, Ana María, me gusta algo, Ana María, y es esto, la voluntad focalizada. ¿Qué tal les parece? Vamos a mirar, vamos a mirar temas. Luz López. ¿Quién más va a estar en el reto? Luz, ¿qué más? Claro que sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, me imagino que, bueno, no sé Alicia, me imagino que Alicia. Y Alicia Guzmán. ¿Y quién más? Laura. Listo, ya con nosotras cuatro hacemos eco. Y María Imelda. Ay, yo creo que Luisa, yo anoto a Luisa porque yo sé que ella me dijo que ella iba a seguir. Adriana Octado, no sé si Adriana. Bueno, en fin, no importa. Lo importante es que ya cuando hay dos o más, ya hay un tema, ya hay tema. Listo. Propongo, continuamos con reprogramar mi ADN cuántico, pero quiero un título para que nos enfoquemos en ese título. ¿Cuál título quieren? Ana María me dice, para mí, entrenar mi voluntad. Entonces, ¿cómo entrenar la voluntad? Ese sería un tema. O, ¿cómo tener una voluntad focalizada? Ese sería otro título. ¿Cómo tener la voluntad focalizada? Ah, otro que yo estoy trabajando mucho, muchachas. ¿Cómo ingreso al WhatsApp? Estoy en Colombia. Ah, colocas más 1-201-491-4629 y ya te da el WhatsApp. Pero tienes que bajar el WhatsApp a tu celular. ¿Tienes WhatsApp en tu celular? Me imagino que sí. Ok. Juan, en tu WhatsApp colocas más 1-201-491-4629 y ahí te sale. Muchachas, ¿qué otro título? Uno que yo he trabajado mucho esta semana. ¿Qué les parece este? Que a mí me está gustando porque donde pongo mi, ¿cómo fue que yo dije? Acción. Pasión, pasión. Ay, ¿dónde está? Enfoque cuántico. ¿Cómo tener enfoque cuántico? ¿Cómo tener enfoque cuántico? Ese sería otro título. ¿Qué otro título a ustedes se les ocurre en este momento? A ver, ¿cómo tener enfoque cuántico? ¿Cómo levantarme a las 5 de la mañana, Dios mío? ¿Qué hago para yo levantarme a las 5 de la mañana? ¿Cómo logro tener disciplina? ¿Cómo logro levantarme? ¿Cómo logro tener voluntad? ¿Cómo logro tener voluntad? ¿Cómo logro tener voluntad? Ese también me gusta. ¿Cómo logro? ¿Cómo logro? ¿Cómo logro? ¿Cómo logro tener voluntad? Buena pregunta. Bueno, tengo, no sé quién más me da otro título. Sí, el tema del enfoque me parece muy relevante. También, ¿cierto que sí, Luz? Porque es que si usted no tiene enfoque, muchachas, si ustedes supieran la dificultad que me da a mí enfocarme. Oh, my God, eso es una lucha, es una lucha. Porque, miren, estoy trabajando el enfoque. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, escribo en la libreta, a las 5 y 23 empiezo, 6 y 23, 7 y 23, 8 y 23. Voy a trabajar 3 horas de enfoque. En esas 3 horas, yo no me voy a hacer otra cosa diferente, pero resulta que el perro me hace guau, guau, guau. Y con el perro, yo ya me desconcentré, entonces me salgo, voy y miro una cosa, hago la otra, y cuando menos piensa, vuelvo y me siento aquí y ya he perdido 20 minutos. Y nosotras, Luz, ese título me encanta, el poder del enfoque cuántico en tu vida. ¡Se me hace agua la boca! ¡Qué emoción! Me gustó ese título. Se me hace agua la boca, te lo juro. El poder, sí, a mí también me da dificultad el enfoque. Ana María, pero es impresionante. Usted no sabe la lucha que yo tengo conmigo para yo enfocarme. Muchachas, es, y no sé si notan que me pierdo con, viene una mosca y la mosca me desenfoca a mí. Y me cuesta, me cuesta muchísimo y es algo que yo me he dado cuenta, muchachas, que sin enfoque, nosotras no vamos a reprogramar ningún ADN cuántico. Eso queda en palabras y yo no quiero que esto se vaya en palabras, yo quiero que esto lo vivamos como experiencia, porque acuérdense que el cuarto... Sí, a mí me encanta ese título. Súper chévere, porque es que, fíjate que lo voy a escribir. Bueno, vamos a ponerle colores a eso. Poder, ¿de qué color es el poder? A ver, hijo de Julia. Poder, vamos con poder. Bueno, entonces ya, yo creo que ya llegamos. Retame a mí misma, me ayudó mucho a disciplinarme en el ejercicio. Claro, Alicia, y lo bueno, Alicia, es que estamos trabajando cuerpo, mente, alma, espíritu, o sea, integrándonos nosotras, ¿sí? ¿Yo qué quiero ser, muchachas? Yo quiero ser rica, famosa, exitosa, con dinero, saludable y feliz. Ay, Maribel, pues que usted pide mucho. Sí, mi amor, yo pido mucho. Y quiero ser una mujer, mamá, quiero tener un hogar, quiero tener un esposo, quiero tener mi familia, quiero tener éxito en mi vida, pero integrado. Entonces, yo no tengo afán. ¿Cuál es el afán? Y si voy a durar 80 años, y 100 años, y si me muero mañana, pues me muero mañana, pero mi felicidad. ¿A mí qué me da poder? ¿Qué color me da poder? Voy a ver. Poder. ¿Qué suena? Poder. Vamos a ver este poder. Vamos a ver este poder. Me da poder, fuerza. Ay, eso tiene que ver con el poder, con la fuerza, con la energía. Poder es fuerza, energía. Vamos a trabajar. Oh, my God, me gusta ese título, poder. Poder. A ver, ¿qué otro color me da poder? A ver, poder. ¿Cuál color les gusta más de estos? ¿Cuál tiene más poder? El naranja, el rojo, o el morado, o este que es como fucsia. Me parece que el amarillo. Este. Porque es que el amarillo, amarillo, no escribe. Ok. Listo. Hola, Rita. ¿Cómo está mi Rita hermosa? Rita, estamos organizando el próximo reto y estamos organizando el título del próximo reto. El rojo, el púrpura, o el morado. Ok. Tenemos, voy a sacar. Muchachas, es muy importante porque acuérdense que los colores también programan. Y nosotras tenemos que programarnos con mente, con los ojos, con la nariz, con la boca, con las uñas, con todo. Porque es algo que lo vamos a hacer parte de un estilo de vida. Para el resto de su vida usted va a vivir en un estado de armonía, de tranquilidad. Pero no es de seis meses, ni de dos días, ni de tres días, porque se acaba el reto y se acabó la fiesta. Hola a todos, excelente y bendecido dice. Según dice, según dice que es el color del poder. Ok, perfecto. El púrpura es el color del poder. Perfecto. Entonces, poder. Entonces, el título de la obra, lo que sugirió Luz es, a ver, ¿dónde es que está lo que dijo Luz? Me parece que el título me dice, dice, sí, a mí también me da, me dificulta el enfoque. Entonces, vamos a trabajar el enfoque. Entonces, colocamos el poder, el poder. Y llamaba, el poder. El poder. Del. Y enfoque. ¿Qué color le damos al enfoque? Cuando yo me enfoco. El poder del enfoque. Cuántico, ese sí me gustaría azul, pero el poder del enfoque. ¿Cuál es el poder del enfoque? Ay, necesito un color. Oye, yo me estoy volviendo muy intensa. El poder del enfoque. Yo necesito enfoque, enfoque, enfoque. Enfoque. ¿Saben? Yo me imagino cuando el enfoque me lo imagino así como. Espérenme, muestro la figura que me está saliendo aquí en este momento. ¿Qué les parece así? El poder del enfoque. Hola a todos, excelente y bendecido. Son Google de Púrbora, es el poder del enfoque. Ok, el poder del enfoque. Y cuántico lo voy a poner azul, porque mi cabeza me pone azul el cuántico. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira qué chévere. ¿Cómo les parece? ¿Quedó bacano, sí o no? Sí, porque me gusta, es como, por ejemplo, yo me imagino que yo tengo un dardo acá, un dardo, y yo le voy a dar, yo voy a tirar acá a este punto. Y este punto es donde yo voy a tirar el dardo, pum, pero yo me tengo que enfocar, porque allá donde yo me enfoco es donde yo pongo la energía, allá donde yo me enfoco y voy a hacer así, y voy a ponerle voluntad como un caballo cuando le ponen las dos cocheras acá. Claro, y tengo que tener voluntad, porque es que para tener enfoque, se tiene que tener voluntad. ¿Quién se enfoca? El animal, es animal, él vive, pero no tiene la voluntad que nosotros tenemos, y el enfoque tiene que ver con la voluntad. Y cuando dice el poder del enfoque, es el poder de la atención, y el poder de la atención es muy fuerte, y como es cuántico, pero lo vamos a vivir en el día, día. En el día, día. El poder. El poder, ¿qué es? El poder es fuerza. El poder, ¿qué es? El poder es energía. El poder, ¿qué es? Es vitalidad. Entonces, nada más las palabras tienen poder y me empoderan, y me hacen tomar acción, que a la final es lo que necesitamos. Entonces, vamos por partes. Ya me volvió a dar calor. Vamos por partes. Primero, ya definimos el título del libro. ¿Qué les parece? Ustedes me cuentan, me cuentan cómo les pareció. Bueno. Listo. Por ahora, este es el título. El poder del enfoque cuántico. Va. Así se va a llamar el próximo reto de los 45 días. Quedan cordialmente invitadas, como siempre. Las invitaciones abiertas. Es un reto que va a estar. Hola, soy Luz. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Ya te voy a adicionar. Hola, Luz. Añadir a contactos. Nuevo. Luz López, ¿de dónde eres? Guardar. Guardar. Entonces, cuéntenme qué aprendieron hoy y voy a hacer otras preguntitas que teníamos, que yo quería hacerles de lo del reto. Hola, Luz. Oh, my God. Hola. Bienvenida. Bueno, entonces aquí les voy a pasar la foto. ¿Cuál es la idea, Luz? La idea es que tengas tu cuaderno, que tengas tus colores y que lo que aprendas en el reto, le tomes una foto, así como yo le acabé de tomar la foto, a Bogotá, Colombia. Perfecto. Luz de Bogotá, Colombia. Luz de Bogotá, Colombia. Ok. Entonces, tomas la foto, haces tu cuaderno y también te invito a que marques el cuaderno, lo marcas. Yo, por ejemplo, lo marqué así. Reto de 45 días con María Inmeida Cardona López. Te pido que te coloques los cuatro apellidos porque nosotros tenemos que reconocer nuestros ancestros. Yo pertenezco a la familia Cardona López. Con el nombre de nacimiento que le pusieron a usted, no con el que usted se cambió, porque precisamente se trata de reconocer a nosotros, o sea, de nosotros reconocernos. Entonces, marcas el cuaderno. Por ejemplo, yo marqué este porque el reto que estábamos mirando era cómo recibí las señales del Espíritu Santo, pero tiene mucho que ver con la reprogramación del ADN cuántico. Por ejemplo, yo qué quiero, cuál es el propósito del reto para mí limpiar la sangre de mi familia. Limpiar la sangre de mi familia, sí. Yo también. ¿Para qué lo quiero? Entonces, esas eran las preguntas que nos estábamos haciendo ahorita. ¿Para qué quieres el reto? Vamos a ponernos, preguntémonos. Cada una debe de tener un propósito. Cada una debe de tener un para qué. Entonces, el reto, dijimos, lo vamos a llamar el poder del enfoque cuántico. Ok, entonces, en los próximos 45 días, tendremos un reto que se llama el poder del enfoque cuántico. Ok, listo. Pregunto. Las preguntas que le voy a hacer es, ya sabemos qué es el reto. El reto es un programa online que vamos a hacer durante los próximos 45 días a las 11 y 11 por el Facebook Live y el que no lo puede ver lo ve grabado y el que no lo puede ver lo ve por YouTube y ahí está en la red. Listo. Perfecto. Ese es, ya, ya sabemos. Ahora, el tema, ¿cuál es el poder del enfoque cuántico? Preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Yo qué quiero lograr con eso? A ver, vamos a preguntarnos. ¿Qué quiero lograr? Hola, Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué quiero lograr? ¿Yo qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr con esto? Pues, yo quiero... La traición está defectuosa. La pro... No sé... No sé... Yo quiero lograr... Enfocarme... En el logro... En el logro... De mis propósitos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Yo quiero lograr... Yo quiero lograr... Lo que dije aquí... Limpiar la sangre de mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué me parece que es tan importante? Porque es que... Esto se le va a transmitir a mi hijo. Yo quiero que él me vea enfocada. Yo quiero que mi hijo me vea... Que yo logro las cosas. Yo quiero que mi hijo me vea... Como un ejemplo. Yo quiero que mi hijo... ¿Qué quiero lograr? Ser un ejemplo. Yo quiero ser un ejemplo. Ya me di cuenta. Yo quiero ser un ejemplo... De superación. Yo quiero ser un ejemplo. ¿Por qué quiero ser un ejemplo? ¿Qué más quiere lograr? A ver... Yo me voy a empezar a hablar. ¿Qué quiero lograr? A ver... Yo, María Imelda, ¿qué quiero lograr? Yo quiero lograr... Ser un ejemplo. Yo quiero lograr... Que mi hijo... Que mi descendencia... Yo quiero lograr... Yo quiero lograr... Que mi descendencia... Que mi descendencia... Pueda aprender a enfocarse en lo que quiere. Que mi descendencia pueda aprender a tener enfoque en lo que desea. Ay, tan bello. Gracias, Henry. Gracias. ¿Qué más quiero lograr? A ver... Vamos a ver... ¿Qué más quiero lograr? Yo quiero vivir amando lo que hago. Ay, Ana María. Me encanta. Me fascina eso. ¿Qué quiero lograr? Yo quiero vivir... Yo quiero también amar hasta lavar el baño, muchachas. Lo que yo les hablaba ahora. O sea, uno ve a las famosas en cualquier cosa y uno dice, ay, tan bacano la vida de ellas, con tanto público, con tanto dinero, pero no tienen una familia, no tienen esposo, no tienen hijos. Y para mí, honestamente, yo me siento tan contenta con mi vida porque yo soy mamá, porque soy esposa, porque soy hija, porque yo tengo un grupo familiar, yo tengo un grupo de personas que me quieren de verdad. Entonces, yo pienso, Ana María, que ese de yo quiero vivir amando lo que hago, para mí eso es clave. Yo también aporto lo mismo. Me... Yo quiero vivir amando lo que hago. Yo... ¿Qué quiero lograr? Yo... Quiero... Lograr... Vivir... Amando... Mayúscula... Amando... Lo... Que hago. Que sea una frecuencia de amor. Porque es que nosotras hablamos, pero el perro llega, y fue puta, y uno le pega al perro. Y me salió una palabra. Porque así es la vida. Y entonces hablamos muy lindo aquí una hora, y nos paramos y le echamos madres a todo el mundo. No. No, estoy siendo incoherente con mi vida. Ahora, con este reto deseo enfocarme y lograr la apertura de mi proyecto online, compartiendo mi conocimiento y pasión. Perfecto, Luz. Me gusta. Le gustaría tener un sistema en automático para crear campañas y embudos de venta. Aquí ya me están vendiendo. Le digo que porque un día, por casualidad, vi su video y me parece que está haciendo algo que podría ayudar a los millones. Bueno, ya me están vendiendo aquí cómo... Cómo tener un programa. Yo ya tengo mi programa. O sea, quiero también explicarles a ustedes por qué yo hago esto. Entonces, también lo quiero hacer porque este video todos los días me da un propósito. Porque este reto me da un propósito. Lo quiero... Ah, bueno, entonces ya cambiamos la pregunta. Ahora la pregunta es... Ustedes están escribiendo eso. Bueno, yo ahorita... Yo también debería escribir. Denme un segundito que quiero también escribir eso aquí. Las preguntas. Primero, ¿qué es el reto? Ya lo colocamos. ¿Qué es el reto de 45 días? Ok. Denme un segundito que es que voy a escribir acá también. ¿Qué es el reto? Ok. La otra pregunta que teníamos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Ok. Ok. Es muy importante que cada una de nosotras tenga claridad en qué es lo que quiere lograr. ¿Para qué lo quiere lograr? ¿Qué quiero lograr? Ok. ¿Cuál fue la otra pregunta? A ver qué más me escribieron. Ana María dice, quiero vivir amando lo que hago. Me encanta ese. Quiero vivir amando lo que hago. Me están como entrando aquí en el mensaje. Ok. ¿Qué más colocó? Ana María, ¿qué más colocas? Yo quiero vivir amando lo que hago. ¿Qué más? A ver, Ana María, en los próximos 45 días tendremos el reto, el poder del enfoque cuántico. Listo. Entonces, se llama el poder del enfoque cuántico. Perfecto. ¿Qué más quiero lograr yo? A ver, ¿qué más fue lo que más escribí? Yo quiero lograr enfocarme en el logro de mis propósitos. Yo quiero poder enfocarme en lo que quiero ver manifestado en mi vida y disfrutar con amor el proceso. Yo creo que, Ana María, eso es básico. Ana María, es básico que nosotras vivamos, que nosotras disfrutemos, disfrutar. ¿Qué quiero lograr? Disfrutar el proceso. El proceso de ser mamá, el proceso de ser hija, el proceso de vivir mi vida. Y yo también quiero lograr amar mi rutina diaria. Mi rutina diaria. Eso lo quiero hacer. Eso lo quiero hacer. Amar al perro. Amar lavar el baño. Amar al perro. Porque muchas veces nosotros creemos que el éxito está en la calle y en el afuera. Y no hay nada. Porque una mujer puede ser muy exitosa. Una mujer puede tener mucho dinero. Pero si usted no tiene el cariño de su familia, el afecto en su hogar, usted es una mujer vacía. Entonces, nosotras tenemos que aprender a combinar la vida. Y no podemos dejar la casa todo el día sola. Porque nosotras nos vamos a ir a ser exitosas. Y a dejar los niños que los cuide. ¿Quién? Por Dios. Eso me parece también que es muy importante. Ok. Yo quiero poder enfocarme en lo que quiero ver manifestado en mi vida. Y disfrutar con amor el proceso. Exactamente. Yo quiero vivir amando lo que hago. Exacto. Yo quiero lograr que mi descendencia. Ay, sí. Yo también quiero lograr mi descendencia. Yo quiero lograr que mi descendencia pueda aprender a tener enfoque en lo que desea. Exactamente. Yo también. Yo también. Ok. Yo quiero abrir caminos más amorosos a mis hijos. Ay, sí. Ana María, el amor a los hijos, pero vivirlo. Ay. Tóqueme esos cinco, mi amor, que ahí vamos, pues. Porque es que, ¿sabe qué nos dicen? Ana, ¿saben el error que yo cometí cuando yo tuve a Santiago? Que yo no fui capaz ni de amamantarlo, ¿sabe? Porque no lo amamanté. Porque yo me creía que yo era indispensable en el trabajo. Y como la contadora, no habían dos. Y la empresa se iba a caer sin mí y yo le dije a mi muchachito, mi amor, no lo puedo alimentar porque yo me voy para la empresa porque yo soy una persona muy importante. ¿Qué le pasa, María Imelda? ¿Cómo a usted se le ocurre eso? Pero en ese momento de mi vida era lo único que yo podía hacer. Yo no tenía conciencia de ser madre. Y ahora yo quiero trabajar para que nosotras, las mujeres, porque es que ya estamos muy embolatadas y queremos mucho éxito. Ok, quiero reiniciarme a vivir con más fuerza y sin miedos. Estar al máximo, esta vida es hermosa. Exactamente, así es. A ver, ¿qué más habían escrito? Ay, está más bueno esto. Ok. Con este reto deseo enfocarme y lograr la apertura a mi proyecto online. Compartiendo conocimiento e información. Entonces, ¿qué quiero lograr? Enfocarme. Enfocarme en mis metas. Pita dice, quiero reiniciarme a vivir con más fuerza y sin miedos. Estar al máximo en esta vida hermosa. Sí, esa es otra cosa, Rita. Porque yo primero decía, qué rutina, qué aburrición, qué pereza. Entonces, esa vida es como una vida aburrida, una vida de pereza. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir como decir, ay, hoy es un milagro, qué día tan bonito, qué maravilla. Y, lógicamente, trabajar en mis sueños. Porque el día que se me acaban los sueños, ese día usted murió. El día que a usted se le acaban sus sueños, ese día usted muere pa'l mundo. Ok. Otra pregunta. ¿Para qué lo quiero? Ah, no, pero ya ahí contestamos. ¿Para qué lo quiero? Para disfrutar el proceso. Para amar mi rutina diaria. Para mi descendencia. Para enfocar mis metas. Para reiniciarme. Ah, no, ahí está la respuesta. Reiniciarme a vivir con más fuerza y sin miedos. Para vivir al máximo. ¿Verdad que no tengo que hacer eso? Ok. Listo. Cuando lo quiero. Tenemos que ponernos. Es importante que ustedes le pongan fecha a las cosas. ¿Por qué? Se los voy a decir por qué. Miren. Yo estoy trabajando el enfoque. Me levanto todos los días con tres horas de enfoque cuántico. Pasión es acción con intención. El lunes, el martes, el miércoles. Con una meta. Entonces, a esa meta le vamos a poner fecha para que ustedes puedan terminar sus proyectos y vamos haciendo el reto y a la vez vamos teniendo acción en sus proyectos. Porque si ustedes no le ponen fecha, entonces hay que poner cuándo vamos a hacer ese, cuándo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? La otra pregunta que yo tenía y que se me había... ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde y cómo? ¿Por qué? Porque el reto... Porque el reto... A ver. Este reto me va a servir a mí porque yo tengo un propósito. Y ese propósito que yo tengo es escribir un libro. Pero el propósito de Ana María es empezar a trabajar su talento. Pero el propósito de Luisa es empezar su empresa de eventos. Pero el propósito de Alicia es empezar a su negocio de ventas de productos. Pero el de Rita, entonces, cada una de nosotros y el de Luz es empezar su negocio también online. Entonces, es importante que cada una de nosotras se ponga metas. Por ejemplo, yo me voy a poner que en los próximos 45 días mi libro... Mi otro libro ya debe de estar impreso. Entonces, en los próximos 45 días yo voy a trabajar para imprimir el libro. Porque ya en estos 45 días me propuse escribirlo. Porque las cosas tienen diferentes etapas. Entonces, en el caso de Ana María, por ejemplo, Ana María me puede decir... No, María Meida, yo apenas estoy dándome cuenta de cuáles son mis talentos. Entonces, en los próximos 45 días usted se va a poner una fecha... Y va a empezar a descubrir sus talentos. ¿Sí me entienden? Para que este propósito, para que este evento tenga una finalidad. Pero en su vida. No en la mía. Ni en la de... No. Cada una tiene que tener una finalidad. Entonces, ¿cuándo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo voy a colocar para agosto... Para agosto no. Para septiembre. Tienes que poner una fecha. Por ejemplo, yo voy a poner para septiembre 22... Imprime... Tener el libro impreso. Tener mi próximo libro impreso. Entonces, pónganme fecha. Por ejemplo, en el caso de Luz. Con este reto deseo enfocarme y lograr la apertura del proyecto online. Ok, Luz. ¿Cuándo vas a abrir ese proyecto? Tienes que ponerle una fecha. Rita, quiero reiniciarme a vivir con más fuerza y sin miedos. ¿En qué fecha lo vas a hacer? ¿O qué proyecto en especial te va a dar esa... Ver la vida? ¿Cómo usted sabe que usted va a beber la... Que va a vivir esa vida? Ok. No sé si les queda claro. Y si no, igual vamos trabajando en eso. Bueno, ¿quién más? Yo como le quito la... Me está molestando esto. Silenciar conversación durante 24 horas. Por favor, porque me están entrando mensajes por la computadora. Ok. Ana María. Si definir una fecha, para mi propósito personal, es muy importante, muchachas. Porque o si no, yo no me levantaría todos los días a trabajar tres horas. Ana María, usted me dice, Marimela, a mí en la mañana no me queda tiempo. Yo mejor prefiero acostarme a las una de la mañana, porque es a la hora que acuesto a los niños. Cada una tiene un horario. Cada una tiene un estilo de vida diferente. No podemos pretender que todas tengamos el mismo estilo de vida, porque cada una es diferente. Yo no quiero que nos vistamos acá todas de blanco, con todas siendo iguales. No, no. Cada una tiene que ser diferente. Cada una tiene que tener una vida, porque ni modo, el marido de Ana María es el marido de Ana María. Y el marido mío es mi marido. Aquí no todos somos unidos y divinos y preciosos y compartimos todo. Mi cultura no lo permite. Entonces, el horario de Ana María, Ana María tiene tres niños. Yo no tengo niños, yo tengo un perro. Yo tengo un hijo de 22 años. Adriana tiene nieta. Yo no tengo nietos. Entonces, Luisa no tiene hijos, pero Luisa también tiene otros compromisos. Entonces, es ponernos un enfoque y una fecha para su proyecto personal. Es muy importante definir una fecha para mi propósito. ¿Por qué? Porque si yo no le hubiera puesto a esto fecha para el 8.22, yo no hubiera terminado de escribir el libro. ¿Y por qué yo empecé a escribir? ¿Por qué terminé el libro? Porque yo puse una fecha 8.22. Por eso yo terminé de escribir el libro. Ahora, ¿qué tengo? Lo tengo que mandar a impresión. Entonces, yo sé que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Entonces, voy a ir trabajando ese proceso. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? Es importante que ustedes le pongan el dónde. ¿Dónde lo vamos a hacer? El reto, pues, obviamente lo estamos haciendo online. ¿Sí? Pero es que este es el reto donde vamos a aprender a tener la voluntad. Pero tu proyecto debe ser el resultado del reto. ¿Sí me entiende, Ana María? Me dices, Ana María, si te quedó claro. ¿Dónde? Por ejemplo, en mi caso, ¿dónde voy a mandar a imprimir el libro? ¿Dónde? ¿Va a ser online? ¿Va a ser impreso? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque el cómo también es necesario que nosotros identifiquemos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi proyecto? Escribiendo todos los días, no, dedicándole, dedicándole, dedicándole tres, para mí son tres horas, horas diarias a mi proyecto. Porque si no hacemos una acción diaria para ese proyecto, estamos perdiendo el tiempo. Estamos viendo un video y estamos aprendiendo a enfocarnos para nada. Porque si usted no toma acción, usted qué está haciendo, viéndose un video todos los días a las 11 y 11, pero ¿para qué? Si no estás llevando a la acción lo que estás aprendiendo, entonces no nos está sirviendo. Bueno, mis muñecas lindas, muchas gracias, hoy le dimos una utilidad grande al evento y nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao, mis muñecas hermosas. I love you. Chao. 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 Chao.